¿Qué tal? Muy buenos días amigos y amigas de la selección española de fútbol. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Portugal, bienvenidos a la Algarve, en lo que va a ser un gran partido sub-17 en este España Países Bajos, donde ya vemos el once inicial que va a disputar el equipo de Julen Guerrero. La selección española que sale con Raúl Jiménez en la portería, John Martín y Pau Curvasi, pareja de centrales con Héctor Ford y Dani Muñoz en los laterales, Enric García, Roberto Martín y Pau Primen. En la sala de máquinas, Lamin Yamal, Bello Westamendia y Mark Yu, van a ser las tres referencias ofensivas en el once inicial de Julen Guerrero. La selección de Países Bajos que sale con Kiyani Zegen en la portería con Wes Elkun, Julen Masvali en defensa, Yandro Rapp y Mats Roth serán los laterales, Tigolan, Averia Pia y Mark Barthiul en la sala de máquinas, Jasper Hartog, Caden Wolff en bandas y arriba Chesbal. Esas son las referencias ofensivas del conjunto neerlandés y está todo preparado para que empiecen las hostilidades en este torneo internacional del Algarve. Ya se enfrentaron España y Países Bajos hace unos pocos meses, concretamente en octubre, pero eso sí, la victoria cayó de nuestro lado, cayó en favor de la selección española con una victoria de un gol a cero. Así que bueno, los antecedentes son buenos, veremos a ver qué ocurre aquí, hoy día 10 de febrero, en un día donde sopla el viento, veremos a ver qué ocurre en este torneo internacional del Algarve en Portugal, donde es una hora menos, aquí tenemos ahora más en la península y está a punto ya de arrancar las hostilidades aquí en este estadio municipal de Lagos entre el Algarve. Y lo digo, ¿eh? Vamos a ver lo que va aconteciendo en este partido. Un torneo internacional del Algarve que va a estar formado también por Alemania y Portugal en una fase de grupos formada por estos cuatro equipos de España, Países Bajos, Portugal y Alemania. Dentro de dos días España volverá a jugar, será el domingo a las 12 frente a Alemania y el martes, 14 de febrero, el día de los enamorados, sí, sí, pues nos enamoraremos de ese Portugal-España. Salen los dos equipos, sale la selección española con su uniforme habitual, sale también con su uniforme habitual la selección de Países Bajos, el viento que sopla, como podemos ver en el banderín de córner, es bastante potente, así que es algo que va a condicionar también, evidentemente, la práctica del fútbol. Veremos a ver hasta qué punto, sobre todo para esos lanzamientos siempre envenenados, tiros de esquina, veremos. Veremos a ver qué ocurre y ahí tenemos a los 22 protagonistas de esta selección sub-17, lo que va a ser el futuro. Tenemos un gran futuro prometedor por parte de estas estrellas que en los próximos años van a marcar seguro las listas de la selección absoluta. Y ahí tenemos también al trío arbitral, este torneo internacional de Algarve, ahí tenemos a Ricardo Nobre, Joao López y Joao Sousa, va a ser el de Arbitral, junto a Mataraz, como el viento está haciendo acto de presencia bastante fuerte, bastante fuerte. Veremos a ver, veremos a ver cómo acontecen las cosas en el momento en el que vamos a escuchar los himnos. Parece que el primero en sonar va a ser el de Países Bajos, por la posición de cámara. Efecto. 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 Sonado ya el himno de Países Bajos, es turno de escuchar el nuestro, el himno nacional de España. Efecto. Sonado ya elmaker. ¡Vamos a Rusia! ¡Vamos Rusia! Sonó el himno nacional de España, también lo hizo antes el de Países Bajos, turno para que se saluden los 22 protagonistas junto al trío arbitral. Estamos teniendo esos sonidos del viento realmente fuertes, así que van a tener que saber jugar con ellos, porque sobre todo lo que hemos dicho al principio, el tema de los balones parados, de los lanzamientos de la larga distancia, pueden ser bastante complicados, sobre todo para los porteros. Vemos ahí ese rótulo del entrenador, del seleccionador sub-17, el mítico, el mito Julen Guerrero, en ese banquillo de la selección sub-17, y están ya a puntito de arrancar las hostilidades. A nada, de que sean justamente ahora las 12 en el horario peninsular, vemos también ahí a Pau Prim, nuestro capitán, que va a ser el encargado de realizar ese sorteo de campos, de momento la selección holandesa que se está fotografiando para el recuerdo. Bueno, y lo dicho, los antecedentes son buenos, en octubre ya se enfrentaron los dos equipos, ahí tenemos a Peter, el entrenador, el seleccionador holandés, y en ese preciso instante que se está haciendo esa foto, para el recuerdo aquí en el Algarve, vemos que el Césped presenta a priori unas buenas condiciones para la práctica del fútbol, así que veremos a ver cómo van aconteciendo las cosas en esta primera jornada, va a ser un total de tres. Y en el momento que vemos ya la selección española, es cuando tengamos la plataforma de cámaras que está en el otro lado, la selección holandesa lo hará en la parte izquierda, pero veremos a ver qué pasa en el sorteo de campos, parece que la selección española y Pau Prima ha escogido donde ya está situada, la selección española sub-17, Marc Bertruil que parece que va a ser el primero en servir para su país, y todo preparado para que empiecen estas hostilidades, vemos que parece que va a haber un minuto de silencio en efecto en estas instalaciones de el Algarve, entre los jugadores de España y de Países Bajos, evidentemente, vamos a respetar ese minuto de silencio antes del inicio del partido. Gracias por ver el video. Respetuoso minuto de silencio, ahora sí van a empezar ya las hostilidades entre España y Países Bajos, la selección española sub-17 que se va a colocar a la derecha de sus imágenes, a la izquierda aquí presentes, la selección naranja, la selección orange, la de Países Bajos a la izquierda, todo preparado para que dé el pistoletazo de salir al colegiado a este torneo internacional del Algarve en Portugal, los jugadores que se van a refriar como sigan así, porque insisto, el viento, fíjense en esa hoja del banquillo nacional, como estaba costando de mantener, va a poner la primera pelota a movimiento, la selección de Países Bajos, todo preparado para que inicie este torneo internacional del Algarve, va a ponerla la primera, el conjunto neerlandés, el colegiado que recibe ya los dos ok de parte de los dos asistentes, entonces, vamos que nos vamos, arranca el partido, primera posición para la selección de Países Bajos, pero ha durado poco porque recupera a España, Peyo entregando para Pau Prim, raseando este de primeras, para John Martín, este tocando en horizontal para Pau Kubarsí, Pau de nuevo con John Martín, John apoyándose en la derecha para Héctor Ford, Héctor Ford que mete la pelota larga, veremos a ver puede ser buena en la parte derecha, Lamín Yamal, Lamín Yamal que se la prepara, Lamín que puede entrar dentro del área, le puede pegar ahí, Lamín, le acabaron robando la cartera, ahora como presiona España la salida de Balón de Países Bajos, pero puede encontrar esos espacios siempre peligrosos a la espalda de la retaguardia, pero estuvo bien ahora también en esa presión tras pérdida de la selección española, será además servicio de costado para el equipo de Julen Guerrero, la pondrá en movimiento Héctor Ford, el madrileño sirviéndola en corto, la pelota que va para la posición de Pau Kubarsí, Pau se apoyó ahí en Dani Muñoz, devolviendo para Pau, este con John Martín, el jugador de la Real Sociedad, retrasando para Raúl Jiménez, la pelota que la mueve, España siempre con paciencia a fuego lento, queriendo tener la posesión de pelota, recupera ahora la selección de Países Bajos por esa banda izquierda, quiere hacer daño ahí Kaiden Wolff, quería irse de su marca, pero no tuvo éxito, el jugador del Ajax, será servicio lateral para España, la va a poner en movimiento Héctor Ford, se movía ahí Enric García para ir a recibir, hacia lo propio Roberto Martín, la pelota que será de nuevo, eso sí, unos metros más hacia adelante, posesión para la selección española, posesión lateral, sirviendo Héctor Ford, pelota atrás para Raúl Jiménez, cuidado ahí, esa presión de Países Bajos sin problemas, ahora Pau Cubarcy, avanza metros Pau, buena salida de balón, del jugador del español, atención ahora, del FC Barcelona, es Pau Cubarcy el jugador, este Lestañol de Girona, de nuevo Pau con la pelota, muy activo en estos primeros compases de partido, John Martín, a la derecha para Héctor Ford, Héctor que se frena, vuelve a retrasar para John Martín, y este en horizontal con Pau, Pau a la izquierda, veniendo ahí a recibir Pau Primm, el capitán, filtrando, lo intentaba al menos para Pello, Westamendia, la pelota que queda buena, atención el balón, bueno para Marquiu, tiene que salir atento ahí, Kiyani, para blocar esa pelota, porque Marquiu, y ahí va como una exhalación, el delantero de Granoyers, juega la pelota, a ver y a Pia, quiere recuperar, y lo hace bien España, Marquiu, le puede pegar Guiu, vamos a ver qué hace Guiu, sigue Guiu, falta peligrosísimo a favor de España, lo intentó Marquiu, junto ahí, en la media luna del área, y cayó derribado, la presión es buena, la recuperación también, y la falta ahí, que comete, Mark Berghui, es muy clara, sobre el delantero de Granoyers, vamos a ver quién la pega, eh, vamos a ver quién la pega, está ahí, la Minyamal, está por ahí también, también Pello, Westamendia, y de momento, Kiyani, que se dedica a colocar la barrera, veremos a ver quién es finalmente, el lanzador de esa falta, desde el perfil zurdo, la Min, el jugador de Mataró, va a ser la Min, el golpeo de la Min, al paro, al paro, el tiro de la Minyamal, la primera de la selección española, la ha tenido el jugador de Mataró, vaya golpeo, del jugador del fútbol, el Club Barcelona, y vuelve a recuperar España, que está haciendo muy bien, esa presión tras pérdida, para recuperar de forma, muy veloz la pelota, juega la pelota Pau, entregando para John Martín, este con Héctor Ford, Héctor, ahí sí que tira un poquito larga, la presión, Países Bajos, pelota para Raúl Jiménez, se saca la pelota de encima, Raúl Jiménez, el balón que iba a la línea divisoria, de los dos campos, quería bajarla la Min, ya mal, vaya golpeo, se sacó de la chistera la Min, estuvo a puntito, de abrir el marcador España, buena apertura, la banda izquierda, para Dani Muñoz, tiene espacio para correr, la coge el 17, arranca la moto Dani, que buena acción de Dani, ingresa en el área, sigue Dani, la pone Dani, buena pelota, rechace la parada, lo ha tenido España, acabó cometiendo falta, Roberto Martín, pero, ha sido la segunda clarísima, para la selección española, lo ha tenido ahora, el de Barbastro, en esa, subida espectacular, del jugador, del Atlético de Madrid, lástima del disparo, demasiado centrado, de Roberto Martín, la jugada es espectacular, de Dani Muñoz, es espectacular, la jugada de Dani Muñoz, porque iba como un auténtico misil, no había quien lo parara, en ese costado izquierdo, sirve, en corto, Países Bajos, y Andorra, viene a presionar España, puede recuperar, atención a la acción, Pello, el disparo, la parada, el rechace, gol, 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 la Minya mal abre, el marcador, para la selección española, gol, de España, en la tercera, fue la vencida, para el conjunto, El gol de Julen Guerrero, nada pudo hacer el guardameta en ese segundo rechace, la dejadita de Peyo, el tiro de Marc, la parada ahí, iba al centro de Kiyani y el rechace, la Minyamal que la primera la estrelló en el palo y la segunda para adentro, marca España, España 1, Países Bajos 0, el gol de la Minyamal. El tanto del jugador del FC Barcelona, lo venía mereciendo la selección española que en 6 minutos había llegado con muchísima claridad sobre la portería de Países Bajos. Veremos a ver cómo reacciona ahora Países Bajos, Pío Largo, debería hacer daño Jasper Hortok en esa situación, recupera España, recupera Pau Kubarsí, Pau Prim, raseando la pelota para John Martín, John dejándola también en cortito para Pau Prim. El capitán a la derecha para Héctor Ford, Héctor, vaya jugada de Héctor Ford que se ha agarrado, pero evidentemente el colegiado lo detiene y es falta favorable a la selección española sub-17 que de momento ha empezado como un tiro en este torneo internacional del Algarve. Pelota para España, bien, ha empezado esto de momento por 1-0 ganando la selección española, Raúl Jiménez, en largo la parte derecha para Dani Muñoz, Dani entregando en corto para Pello, Pello para Dani, puede ponerla, veremos a ver, la pone Dani, balón al segundo palo demasiado largo además, no cogió esa curva para buscar la incorporación de Marquiu, será servicio de portería para la selección de Países Bajos. Venga la pelota en largo, está costando mucho tener una posesión larga al conjunto naranja, recupera de nuevo España que está siendo dueña y señor de este partido. Esto queda todavía un mundo, pero las sensaciones son muy buenas en este inicio. Venga la pelota a España, vaya transición ahora, la acción en la banda derecha para la Min, la Min que puede encarar, sigue la Min, recorta, qué buena acción, puede poner el centro, la pone buscando a Gui, buscaba el remate acrobático, el delantero del Barça, cómo está en la selección de Julen Guerrero que está tocada por una varita mágica. En este inicio de partido tendrá servicio lateral la selección española, dice el colegiado que hay unos 5 metros, incluso 6 o 7 más hacia atrás, sobre la línea divisoria de los dos campos la pondrá en movimiento Héctor Ford, el envío largo, buscaba la incorporación de Marquiu en el cuerpeo, la quiere bajar con el muslo, lo hace bien el 9, se la lleva Trompicones, la pelota que la quiere pelear ahí Pau Prín, veremos a ver a Ras, de suelo se tira Roberto Martín, sigue Roberto, llegó a derribar a 2 a la vez, Roberto Martín, que tuvo también esa oportunidad, esa llegada, el jugador de Barbastro, el Real Madrid, los jugadores que son del Valencia, del Barça, tenemos incluso hasta 4 jugadores del FC Barcelona, también presencia del Real Madrid, del Chirona, un poco repartido también de la Real Sociedad, del Atlético de Madrid, como hemos dicho, así que muy buena variedad del Atleti Club, que no se me falla ahí la gente de Bilbao, por favor, así que mucha variedad, muchísima variedad, cuidado la opción ahora de la selección de Países Bajos, quiere ahí Diego Land entregar la pelota para Beria Pia, este a la parte derecha, queremos ver lo que hace Yandro Rapp, la combinación es buena, sigue Yandro, buen cuerpo, bien sacándola también Peyo Huestamendia, Bilbaíno, que vino a ayudar en la zona defensiva, un cuerpeo ahí ganándole la posición del jugador del Atlético de Madrid, el primer balón de la selección española, la pondrá en movimiento Dani Muñoz, el malagueño, le vuelve a caer, cuidado ese bote, como frenó la pelota, no sé si el viento ahí, le viene viento a favor, por cierto, la selección española aparece, fíjense en la red de la portería, que defiende Raúl Jiménez, que va en dirección a donde ataca España, parece, puede ser también racheado, servirá Dani Muñoz, desde la parte izquierda, a esa pared, cuidado la recuperación ahora, de Jasper Hartog, sigue Hartog con la pelota, rasea por dentro, la combinación es buena, taponó muy bien Roberto Martín, que no lo dejó impactar la pelota ahí del todo limpia a Kaiden Wolf, buena combinación ahora, el jugador del Ajax, venga la pelota a España, está el partido muy entretenido, estos primeros 11 minutos ya con ese gol inaugural, cuidado que lo intenta empatar Jasper, Jasper raseando ahí en la línea de castigo, se la queda Averiapia, retrasando la pelota, entregando ahí Julen Meshavi, Meshavi entregando para Averiapia, pierde la pelota a Países Bajos, también hace lo propio Bello Westamendia, la acción que sigue en peligro en ese costado derecho, intenta Averiapia, se frena, encuentra el apoyo ahí de Mark Berkwil, la acción en la banda derecha, quiere hacer lo propio Yano Rapp, volviendo a empezar, Averiapia, entregando la pelota atrás para Wessel Kuhn, una hacia la izquierda para Max Rots, Rots se frena, está tapando bien los huecos, la selección española es la minutos de partido, y ahora España puede recuperar y a correr, esa pelota demasiado corta, quedó para Mark Kew, recupera la selección de Países Bajos, cuidado que se está animando el conjunto naranja, la posesión desde la parte izquierda, Max Rots, acompaña en la jugada, retrasando el esférico para volver a empezar, para Mark Berkwil, viene ahí en el apoyo, Yano Rapp, quería recuperar, fíjense como presiona Mark Kew, pudo cometer falta y la acometió, la acometió el delantero de Grano Yers, Sirve ya Países Bajos, que evidentemente tiene prisa, y es un equipo que también sabe jugar muy bien con la pelota, lo estamos viendo, en este compás de encuentro, 12 para 13 en directo, desde el Twitter de la selección española de fútbol, también desde Youtube, con nuestros pequeños, que en el futuro serán enormes, seguro, acción en la parte izquierda, Max Rots, viene a chicar muy bien en esa situación la Min, pero sigue ahí, Max Rots con la pelota, recupera a España, que puede hacer daño ahora, la pelota para la Min, la Min en la parte derecha, recorta, la lleva enganchada, cosida esa zurda, el jugador del Barça, pelota atrás, tiene que salir Raúl Jiménez, que la deja en corto, para John Martín, vuelve la pelota para Raúl, presión alta de Países Bajos, fíjense lo que está haciendo el viento, fíjense lo que está haciendo el viento, porque esa pelota iba franca para Dani Muñoz, la pelota dentro del área, quiere recuperar a España, veremos a ver si llega Dani, si que llegó, pero queda esa acción de nuevo para la selección de Países Bajos, para volver a empezar, mediante Wessel Kuhn, a la derecha, Yando Rapp, con el esférico, sobre la línea divisoria de los dos campos, entregando el esférico para Julien Meshavi, Meshavi que conduce, apertura a la zurda para Max Rots, este devuelve para Meshavi, y vuelta a empezar, para el conjunto de Países Bajos, que se ha visto muy sorprendida en este inicio de encuentro, por cómo salió España, una auténtica avalancha, cuidado ese balón filtrado, puede ser bueno al costado zurdo, viene Caden Wolfe, puede poner el centro, la puede poner Caden, sigue Caden en el amago, le cierra bien Héctor Forte en esa situación, la pone Caden, en el primer palo despeja muy atento John Martín, la pelota que iba a ser servicio de costado para Países Bajos, servicio de costado, la va a poner Max Rohn, Max Rots la pone en movimiento, buscando ahí a Jess Ball, quiere recuperar y lo hace muy bien además, en esa situación Enric García acaba cometiendo falta, en la acción Caden Wolfe, será pelota favorable a la selección española, llegando al cuarto de hora de partido, un tercio de la primera parte, y estamos viendo muchas alternativas, con unos primeros 7-8 minutos de España en tromba, que se encontró con ese gol después de tres ocasiones clarísimas, entre ellas un palo, cuidado a la acción ahora de Raúl Jiménez a ese costado izquierdo, donde se encuentra Pau Kubarsí, raseando para Dani Muñoz, presión alta, pero qué bien lo hace Dani Muñoz, Pau Prim devolviendo para el 17, que protagonizó también una acción sensacional por ese costado zurdo en ataque, donde arrancó la moto y no lo paró nadie, juega el esférico, Wessel Kun, y ganando metros, se frena Wessel, tocando en horizontal a la parte derecha para Chulen Meshavi, Meshavi a la derecha, para Guiando Rapp, Rapp que se viene hacia el centro, cuidado que recupera a España, ahí puede hacer daño, buena maniobra de Peyo, escondiendo la pelota para Pau Prim, Peyo de cabeza, para Dani Muñoz, este raseando entre líneas, buscaba la incorporación de Marc Guiu, pero recupera Países Bajos, vuelve a hacer lo propio España, Marc Guiu entregando de nuevo para la subida de Roberto Martín, el balón filtrado, puede ser bueno para Guiu, Guiu dentro del área, le puede pegar el recorte, la dejaba atrás para nadie, porque llegaba bastantes metros más hacia atrás Marc Guiu, pero quiso al menos buscar a la llegada de un compañero, vuelve a recuperar España, en esa jugada Roberto Martín, pudo caer, dice el colegiado, que tocó balón parece, esto es lo que necesita también la selección de Julen Guerrero, que lleva unos cuantos minutos, viendo como Países Bajos tiene la pelota, con ella se protege, y lo hace muy bien España, la pelota de Pau, retrasando el esférico para Raúl Jiménez, este envío largo, demasiado potente para Héctor Ford, el madrileño, y no pudo llegar, ahí tenemos al mito, a Julen Guerrero, al seleccionador, sub-17 de España, pelota arriba, consigue despejar bien John Martín, queremos saber ese barullo, quién la quiere ganar España, veremos a ver quién se la queda, Mark Yu descargando la parte derecha para Héctor Ford, Héctor Ford que se frena, en el apoyo con Enric García, Enric García atrás, para John Martín, John Martín que se apoya en horizontal, con Baukür-Barsí, Baukür-Barsí, de nuevo con su compañero de la recta guardia, John Martín filtrando por dentro esa pelota, que pudo acabar en pérdida, pero acabó en línea de pase, pero ahora no fue lo propio en la acción, que intentó la selección española, en la pelota que se la queda aquí, Gianni Zegen, el portero de la Z, Julen Meshavi, apoyándose en Wessel Kuhn, y luego la pelota para Julen Meshavi, Meshavi que pide ahí, esa línea de paz, esa ayuda, está cerrando bien España, los huecos, ahí con dos hombres arriba, junto a Marguiu, acompañando en la acción, el centrocampista de España, a la pelota de Yando Rapp, entregando para Kiyane, que supo sacar dos muy buenas manos, pero dejó la pelota muerta, para que Lamín, anotara el primero del partido, esperemos ver más goles, pero sobre todo, esperemos ver más goles, de la selección española, sub-17, aquí en el torneo internacional, del Algarve, pérdida de Países Bajos, recupera España, Pau Prim, la pelota de Héctor, buena acción ahora, para Lamín, Lamín que arranca, Lamín tiene peligro, Lamín que recorta, sigue Lamín, puede ingresar en el área, entrega para Héctor, vamos a ver qué hace Héctor, quiere girar, vuelta, empezar para España, también lo necesita, la selección de Julen Guerrero, de tener esa posesión eterna, porque sabe domar, tremendo, esa pelota, acción para España, pérdida de nuevo, pero vuelve a recuperarla, la selección española, sub-17, es algo que está haciendo muy bien, en este, en estos primeros 19 minutos, porque estamos viendo, una selección española, que está recuperando, rápidamente la pelota, cuando la pierde, y además en unas zonas, donde puede hacer daño, realmente, a Países Bajos, veremos a ver esta falta, porque puede ser, la primera intervención, donde el viento, pueda jugar, una mala pasada, la Min, que le puede pegarla, pone la Min, punto de penalti, despeja bien Países Bajos, cuidado ese despeje, que se convirtió, en una asistencia, y, acaba siendo falta, entró con la plancha, ahora, el jugador de España, creo que fue, Héctor Ford, pero, no fue a mayores, y será por lo tanto, ya, pelota, movimiento para Países Bajos, Pega Chulen Meshavi, entregando para Beria Pia, Pia para Wessel Kuhn, Wessel Kuhn, vuelve para Pia, como le gusta, tener protagonismo, con el balón, al centrocampista del Ajax, balón para la subida, de Wessel Kuhn, Kuhn sigue ganando metros, dejando para ahí, Mats Rhodes, que no pudo evitar, que esa pelota, y superar la línea de Kahl, la esférica, con movimiento, la selección española, sub-17, el envío largo de Héctor, buscando a Marqueu, Marqueu, aguanta, llega ahí, Lamín, Lamín que controla, pero el colegiado dijo, tuvo falta, ha caído ahí, Lamín, ha caído, Lamín, ya mal, el jugador de Mataró, ahí se pica de Barcelona, que futuro tenemos, en España, con estos jugadores, con Lamín, con Kiu, con Bello, con Prim, con todos, con Dani Muñoz, ahí en el lateral, y los que quedan por salir, porque evidentemente, son dos partidos, perdón, sí, dos partidos, en 48 horas, y es evidente, que vamos a ver, mucho intercambio, de cromos, viernes y el martes, tres partidos, quiere salir, Países Bajos, con la pelota, cuidado ahora, la acción de peligro, del conjunto neerlandés, viene a recuperar, Pau Prim, pero la pelota, vuelve para la selección naranja, la acción de Jando Rapp, se viene hacia el centro, no le viene nadie a achicar, eso le permite, una conducción más fácil, la acción ahora, en la parte derecha, a ver, y a Pia, raseando, para Jasper Harton, no se puede meter en el área, Harton, que no sé qué quiso hacer, cosa más rara, hizo ahí la pelota, que sí por el aire, quiso ponerla, sí quiso disparar, se puede meter también por cierto ahí, y gola, no sé qué quiso hacer ahí, Jasper Harton, como ha puesto el pie ahí, con ese efecto, pero no llega absolutamente nadie, pido, en el suelo, que salgan las resistencias, o sea, nada, se lleva ahí, nada más, todo el radio, 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 es que además, te queda sin aire, pero que muy prontito, parece que va a poder continuar, con un tipo de problemas, el jugador de Países Bajos, para la pelota, movimiento, España después de este parón, juega ya de nuevo, Pau, lanzando de nuevo, para Raúl Jiménez, Raúl Jiménez en largo, buscando ahí a Lamín, la acción que había fuera de juego, situación antirreglamentaria, en esa situación, al menos, quiso, probar fortuna, la selección de Países Bajos, la dejó muerta, ahí Dani Muñoz, para Pello, y a desdoblar, el lateral del Atlético de Madrid, a servicio de costado, la selección española, la pondrá en movimiento, Dani Muñoz, y a Vendaval, vemos aquí, sobre el Algarve, pelota atrás, para Raúl Jiménez, raseando a la derecha, el envío demasiado largo, para John Martín, pero no, para Héctor Ford, que se quedó ahí, para echar un cable, pelota para Enric García, devuelve para Héctor, cuidado ahí, a Pau Prim, que le pilló a contrapié, pero supo reaccionar muy bien, el centrocampista del Barça, la acción será de nuevo, servicio de costado, para la selección española, vuelve España, con la pelota, Raúl Jiménez, raseando por dentro, apareció Enric García, de nuevo, se quita la pelota, Raúl Jiménez de encima, porque iba esa presión, Países Bajos, ahí se enfada un poquito, Julen Guerrero, porque regaló la pelota a España, servicio de Matt Rhodes, ese cuerpeo de Jess Ball, Jess Ball, que fuerza, el servicio de Costado, jugador del Esparta de Rotterdam, la pondrá movimiento, Max Rhodes, viene a ese servicio, el lateral del Tuente, la pone Rhodes, balón dentro del área, salta bien John Martín, lo que hubo era, falta en ataque, la falta sobre Enric García, sobre el jugador del Girona, trabajo también, impecable, impecable de la cantera, de todas, muchísimas canteras, es algo evidentemente, que está haciendo muy bien, nuestros equipos en España, con el Barça, el Girona, el Real Madrid, el Atlético de Madrid, el Albacete, Balompié, incluso que tiene presencia, en fin, la Real Sociedad, el Valencia, todos los equipos, el Atlético, como hemos dicho antes, juega la pelota, Raúl Jiménez, entregando con esa pierna, izquierda, teledirigido, a la posición de Dani Muñoz, Dani Muñoz, venía a encontrar ahí, a Peyo, que se está dejando caer, para abajo, sobre todo, para la salida de balón, en esa banda izquierda, donde está siempre, Dani Muñoz, plasmado, como nos regaló, esa excursión, al principio del partido, eh, cuidado ahora, el error en la pérdida de España, puede ser peligrosa, Jezbal, la entrega, que bien, ha estado providencial ahora, providencial, creo que ha sido Pau Kubarsí, eh, Pau Kubarsí, creo que fue el hombre que cortó, sí, sí, fue Pau, providencial, el central del Barça, eh, providencial, porque era un mano a mano eso, eh, Dani Muñoz, de primeras, viene Mark Guiu, que se la quiere quedar, tiene un imán, eh, sigue Guiu, sigue el 9, apertura a la derecha, para la Min, la Min que puede crear, la Min que filtra, para Guiu, cortó muy bien, ahora, Westcull, estuvo atento, el central del PSV, Eindhoven, sigue la Min, la Min que se va a la aventura, falta peligrosísima, y esa lleva propina, esa lleva la primera cartulina amarilla, para Max Roach, para el lateral, de la selección de Países Bajos, es muy clara, eh, es muy clara, la cartulina amarilla, para el lateral del Tuente, y cuidadito, que la Min Yamal, estrenó, el palo de la portería, lo estrenó, y de qué manera, veremos a ver ahora, cómo acaba, porque es para un más, todavía, perfil zurdo, ese disparo, y con el viento a favor, cuidadito a la falta, eh, cuidadito a la falta, fíjense lo que está haciendo el viento, que está moviendo, incluso la pelota, que no puede estarse quieta, unas rachas de viento, increíbles, la falta, parece perfecta, está preparado también, un lanzador perfecto, que se llama la Min Yamal, es de Mataró, la puede meter, veremos qué pasa, la Min Yamal, preparado desde el perfil zurdo, está Pau Prín, pero debería ser, el de Mataró, la Min, el golpeo de la Min, se marcha arriba, fuera, buscó sorprender, ahí al palo largo, estuvo cerquita, el dorsal número 10, de la selección española, de marcar el segundo, pero bajó tarde esa pelota, bajó tarde, pero fue, fue un buen intento, del extremo, de la selección española, buena pelota filtrada, ahora Roberto Martín, quería progresar, pero, le recuperaron bien, el esférico, será servicio de portería, para Países Bajos, seguimos ganando, 1-0, después del gol, de la Min Yamal, Países Bajos, que evidentemente, no le queda otra, que ir arriba, y está haciendo, con posesiones largas, con alguna llegada, pero todavía, no ha acabado, ninguna jugada, con peligro, juega la acción ahora, a Beria Pia, buscando ahí, a Jess Bal, la acción que acaba, recuperando España, será balón, para Raúl Jiménez, para volver a iniciar, para el conjunto, de Julen Guerrero, paseando en corto, para Pau Curvasi, Pau Curvasi, de nuevo, con la presencia, Raúl Jiménez, como estuvo antes Pau, en esa anticipación, colosal, porque era un mano a mano, para Países Bajos, era realmente peligrosa, cuidado ahora, viene España, Marguiu, que le puede pegar, Marguiu dentro del área, marca el disparo, arriba, fuera, arriba, fuera, Marguiu, la ha tenido, quiso colocarla, a la escuadra izquierda, de la portería de Chiyani, pero la pelota se fue, no sé qué extraño, hizo ahí con el viento, pero quiso colocarla arriba, Marguiu, fíjense como la deja pasar, y ahora, una cintita por aquí, otra por allí, se le acomoda la pierna izquierda, y luego, cogiendo la curva hacia afuera, buena oportunidad de España, Biodena ahora, también anticipación, la con todo, ahora, Mark Berküil, pita falta el colegiado, sí, pita la falta el colegiado, sobre Enric García, sobre el de Sanceloni, así que, muy bien, y esa incorporación también de Enric García, pelota para Raúl Jiménez, pelotazo largo de Raúl, para Dani Muñoz, buen juego de pies también, de este guardameta, de Catral, de Valencia, juega Dani Muñoz, pierde la pelota Muñoz, recupera el esférico, ahora, a Beria Pia, el envío es muy bueno, para la posición de Kaiden Wolff, entregando para Jess Ball, el golpeo, sale mordido a trapa, sin problemas, en dos tiempos, Raúl Jiménez, buena combinación ahora, entre Kaiden Wolff, y Jess Ball, la pelota que acaba siendo, para el guardameta, Valenciano de España, recupera de nuevo, Mark Rots, que tiene amarilla, tiene que andarse con ojo, tenemos a ver la acción, Mark Berguil, Berguil con la pelota, entregando para Rots, puede recuperar a la España, la Ming Yamal, quiso recuperar ahí, Roberto Martín, pero queda de nuevo, para un nuevo ataque neerlandés, el balón de Yandro Rapp, demasiado largo, ese envío de Yandro Rapp, será servicio de portería, para Raúl Jiménez, servicio de portería, para Raúl Jiménez, pondrá la pelota en movimiento, fíjense el viento, fíjense el viento, lo que está moviendo la pelota, y Raúl dice, voy a sacar rápido, que si no puedo estar aquí, hasta mañana, juega Héctor, raseando por dentro, para Roberto Martín, aparece la Ming, la Ming que quiere, hacer magia, ya la hizo, la Ming, venga, saco a pasear la varita mágica, por aquí, por allá, se la queda Enrique García, en la recuperación, Pau Prim, puede montar el contragolpe, le trabó por detrás, ahí, Caden Wolf, falta del jugador del Ajax, dice el colegiado, con un poquito de pausa, Pau Prim, que quiso sacar rápido, ahí, para forzar una tarjeta, el colegiado dijo, que tranquilidad, la pondrá a movimiento, Pau Prim, llevamos 33 minutos, está el partido pasando, vamos, absolutamente volando, y de momento, estamos teniendo, este España 1, Países Bajos 0, con ocasiones para España, pelota larga, para la Ming, puede ser buena, no, demasiado larga, qué pena, eh, qué pena, porque había superado ahí, a Mats Roch, y la Ming, estaba ya, frotando la lampada, para, eh, servirá desde el costado, Roch, la pondrá a movimiento, el del tuente, sirve Roch, arriba, buscaba la incorporación, ahí, de Caiden Wolf, pero recupera a España, Roberto Martín, que la peleaba, Marc Yu, que cuerpea, y con falta, con falta del delantero, de Granollers, sin ahí, pelota, para la selección, de Países Bajos, a ver, y a Pia, se la deja por el camino, ahí, Jules Meshavi, pero, tranquilidad, que la vuelve a recuperar, Jules Meshavi, entregando para Wessel Kun, Wessel Kun, que se frena, Marc Yu, que espera, intentando tapar ahí, la línea de pase, con Averia Pea, eh, que está haciéndolo muy bien, también eso España, eh, tapando esa línea de pase, para que el 8, no participe, la salida de balón, pelota para Wessel Kun, entregando a la izquierda, para Max Roach, Roach, que mete, filtrando para Kaiden Wolff, tira de sombrero, que buena maniobra, ahora de Kaiden Wolff, la dejada de tacón para Roach, puede ser buena, cuidado a Val, que le puede pegar, el balón demasiado largo, demasiado largo, esa pelota, una combinación, ahora, de la selección, de Países Bajos, que va, increchendo, pero muy poquito, a poquito, en el partido, todavía no ha probado, fortuna, sí que hemos visto una parada, hace pocos segundos, de Raúl Jiménez, pero, no tuvo que estirarse, no tuvo que estrenar, la camiseta, arras de césped, Dani Muñoz, de cabeza, la pelota, que se la quiere quedar, la selección española, pero esa acción, para los dominios, de Pau Kubar, sí, que saca la pelota de encima, la parte derecha, atención a la min, la min que quiere llegar, la min que se la quiere quedar, pero buena maniobra, derrocha ahora, para anticipar, y robar, esa presencia de la min, ahora Pau Prim, quería entregar de cabeza, recupera Países Bajos, el partido alocado, como el tiempo, hoy aquí en el Algarve, el balón largo, para la posición de Jess, vale, estuvo muy atento, Pau Kubar, sí, que está haciendo, un auténtico partidazo, Pau Prim, la jugada individual, acaba perdiendo, acaba robando, Tío Land, vaya ritmo, tiene este partido, como se nota, que son jovencísimos, la acción, de Tiggo Land, entregando para Wessel Coon, esta a la izquierda, para Max Roach, devolviendo para Wessel Coon, el del PSO Eindhoven, apoyándose el del Tuente, Julen Meshavi, de nuevo, entregando para Wessel Coon, la pelota en la parte derecha, a Beria Pia, entregando ahí, para Yando Rapp, la pelota que acaba siendo favorable, a Países Bajos, porque buena ayuda, de Dani Muñoz, del malagueño, en ese costado zurdo, costado derecho, en ataque de Países Bajos, la pelota para Yando Rapp, entregando atrás, de nuevo, buscaba la incorporación de Rapp, recupera Dani Muñoz, se quita la pelota de encima, Mark Igu en el cuerpeo, se la gana ahora bien, España, Roberto Martín, mete la pelota filtrada, para Lamín, Lamín puede ingresar en el área, Lamín, Lamín, el golpeo de Lamín, con la derecha, acaba atrapando Kiane, esperaba también Mark Igu, esa incorporación, por el segundo palo, pero quiso acabarla, con la pierna menos buena, con la derecha, Lamín Yamal, que lástima, porque era muy clara esa ocasión, Yando Rapp, entregando a Beria Pia, para la posición ahora, de Wessel Coon, hacia la parte izquierda, con Mats Rots, Rots, sigue avanzando metros, entregando para Julen Meshavi, Meshavi apoyándose en corto, con Rapp, el del PSV Eindhoven, Rapp, retrasando, porque están los 11 efectivos de España, en su propio terreno de juego, no estirando esa presión, ahora el equipo de Julen Guerrero, evidentemente hay que administrar, porque presionar ahí, tampoco es que, pueda sacar, mucho provecho, porque tiene muchos metros, para encontrar líneas de pase, los defensores de Holanda, 37 para 38, desde el Algarve, tanto en Twitter, como en Youtube, desde la selección española de fútbol, aquí con nuestras futuras estrellas, Yamin conduciendo, por esa parte derecha, sigue Yamin, quiere encarar a Rots, bueno, bueno, lo que le quiso hacer ahí, la Minyabala, Max Rots, lo que le quiso hacer, turno para Holanda, mira que buena transición, cuidadito ahora, que es un 3 para 3, la pelota del costado izquierdo, quiere ahí, recibir en la situación, Holanda, pelota para Val, Providencial, espectacular, Pau Kubarski, como está Pau Kubarski, que central, que central Pau Kubarski, ha salvado allá, que podían ser 2 de gol, la transición de Países Bajos, ha sido también muy buena, ha sido también muy buena, mira Marquiu, el empeño de Gui, a punto de llevársela a Marquiu, a puntito de llevársela a Marquiu, que además ha hecho falta, iba a haber amarilla, parecía que se llevaba la mano, en el bolsillo el colegiado, pero no, finalmente no va a haber amarilla para Gui, aquí tenemos la acción, que bien lo hizo ahí, Tiggo Land, la dejadita para Jasper Hartog, y luego, como se incorporó Jess Val, pero estaba por allí, Pau Kubarski, que le dijo a Val, tú por aquí no pasas, eso es lo que hizo, tremendo, y luego, lo de Gui parece luego en la caída, o sea que es muy involuntario, pero se hizo daño, parece ahí en el apoyo, el jugador de Países Bajos, estamos en el 39, ha habido dos interrupciones, por lesiones de jugadores de Países Bajos, están congelados, está ahí congelado Marquiu, es que no es que estén congelados, es que hace un aire, que dicen que lo más molesto para jugar al fútbol, es el aire, es el aire, pero también ahí a bastantes, piden el cambio, piden el cambio para ese jugador de Países Bajos, creo que es, creo que es Averi y Apia, creo que es Averi y Apia, piden la sustitución, no puede ni apoyar, es que ha sido una acción de mala suerte, de mala fortuna, porque la caída se le ha, parece que le ha pisado, evidentemente, de forma involuntaria, ahí el delantero del fútbol club Barcelona, en efecto Averi y Apia, que se va a tener que retirar, vienen los asistentes también con la camilla para ayudar, pero parece que al jugador le cuesta mucho apoyar, le cuesta mucho apoyar, vemos como hace también Guiu, ejercicios de reactivación, estiramientos, para no quedarse fríos, pues esperemos que no tenga nada, y lo podamos ver próximamente, al jugador de Países Bajos, no pitó falta el colegiado, no pitó la falta, es que no era falta, es que fue una acción fortuita, de mala suerte, iba a ser bote neutral, pero imagino que Guiu va a devolver la pelota a Países Bajos, imagino, o directamente se la va a quedar Países Bajos, se duele ahí, a vería Pia hacia el banquillo, evidentemente, veremos que pueda continuar en próximos partidos, este torre internacional del Algarve, que maniobra de control de Roberto Martín, acabó cometiendo falta, el atacante neerlandés, sobre el jugador del Real Madrid, mueve la pelota a la selección española, en el momento que vamos a ver esa sustitución, juega Pau Prim, entregando para Pau, de Pau a Pau, John Martín, raseando a la derecha, para la Min, la Min que no pudo controlarla, no pudo bajarla al piso, recupera España, Roberto Martín, para la Min, viene la Min, ya mal, veremos a ver qué hace la Min, ante Rod, sigue la Min, puede poner la recorte de la Min, la pone por bajo, la Min buscaba a Peyo, buscaba también a Mario, que era el segundo hombre, que esperaba el remate, pero la sacó Holanda, sigue el peligro para España, la Min, la jugada es maravillosa, la Min dentro del área, quiso recortar ahí, ante la presencia, de Wessel Kun, ya las intentaba, hacer el solo, los 80 metros, Lysios Jessbal, saca la pelota como puede, Yando Rapp, ahora pita falta el colegiado, será balón para Países Bajos, y aquí podrá hacer esa sustitución, podrá hacer esa sustitución, la selección neerlandesa, entra Enoch Mastoras, entra Enoch Mastoras, sobre Averia Pia, veremos que no tenga nada, entra en su lugar, el jugador de la Zeta Almar, juega la pelota, la selección de Países Bajos, buena presión de España, en ese 3 contra 1, prácticamente, pero supo sacarla bien, ahí, Wessel Kun, cuidado ahora España, pero está atento, en la anticipación Héctor Font, pelota para Raúl Jiménez, que manda el pelotazo largo, hacia zona de 3 cuartos, quien se la queda, quien la quiere pelear, buena maniobra de Enric García, que todo lo que está haciendo en este partido, lo está haciendo bien, al igual que Héctor Ford, buena ayuda de Roberto Martín, como lucha también el de Barbastro, todas, Lamín, cuidado ahora Roberto Martín, puede ponerla por bajo, para Marguiu, este tocando de cara para Pello, demasiado largo, pero que anticipación de España, ahora, Pau Prim, dice el colegiado, que a seguir, pelota para Lamín, ya mal, Lamín, queda un minuto para el descanso, Lamín que la pone, para quien se pasea esa pelota, va al costado izquierdo, para Pello Huestamendia, viene el Bilbaíno, buen recortes, Dani Muñoz, Dani Muñoz, ahora sí para Pello Huestamendia, entregando el esférico para Pau Prim, y este todavía más atrás, España, que evidentemente quiere dormir la pelota, antes de que llegue el descanso, cuidado esas pérdidas ahora, buena presión de Países Bajos, quiere recuperar Enric García, rehacer el error, no lo consigue, cuidado esa pelota filtrada a la derecha, viene Jasper Hartog, Hartog que puede pegarle, Hartog que recorta, sigue el deslandés, la quiso meter a tres dedos, pero le salió mal, pilota de nuevo para España, Roberto Martín, la dejadita ahora para la subida de Héctor Ford, viene el madrileño, sigue Héctor Ford, quería colocar esa esférica ahí para Lamín, será servicio de costado, turno de ver el añadido, que deberían ser unos 3, 4 minutos, más o menos, por esas dos interrupciones, veremos a ver ahora, cuánto vamos a irnos, si hasta el 50 o el 49, pelota larga ahora, Marquiu peleando, cuerpeando, vaya duelo ahí, con Weselkun, sigue Guiu, se la quería llevar, va a ser córner, va a ser córner favorable a España, pues mira, dos minutos, dos minutos, parece poco, ¿verdad? parece poco, después de esas dos interrupciones, de asistencia médica, dos jugadores de Países Bajos, se viene el tiro de esquina, cuidadito que Lamín, no vaya a meterla directa, por el viento sobre todo, porque esas banderas, que ven ahí al fondo, no tengo ni que contarles, ni el banderín de córner, cómo está, mira el viento, Lamín arriba, de puños, de puños, tuvo que pasearnos, Quijani, sigue el peligro, la acción que acaba, ¿dónde? En servicio de portería, para Países Bajos, servicio de portería, para Países Bajos, y la acción que, se la va a quedar, Países Bajos, que ha pitado ahí el colegiado, creo que ha entrado, el jugador de España, sí, sí, ha entrado Marquillo, antes de tiempo, antes de servir, ahora sí, ahora sí puede entrar Marquillo, juega la pelota, y Andorrapp, filtrando por dentro, la pared es buena, pero mejor, todavía es, la recuperación, ahí, de Peyo Westamendi, atención a Dani Muñoz, la aventura, al centro, buena bola, segundo palo, va a ser córner, porque Mats Roth, evitó que llegara en segunda línea, un remate rojo, un remate de la roja, va a ser, saque de esquina, a falta de medio minuto, de irnos al tiempo de descanso, la va a poner en movimiento, la Minyamal, vuelve a recibir, Peyo Westamendi, veremos a ver, si se apoya en el Bilbaíno, o busca el golpeo directo, lo que está claro, es que la pelota, ahí no va a aguantar mucho, Peyo, buen balón filtrado, Roberto Martín, la pared es buena, Peyo, la dejada atrás, la quiere sacar, Países Bajos, la jugada era buena, la idea también, pero la ejecución le faltó algo, al final, y nos llegamos ya, al minuto 45, llegamos a los primeros 45 minutos, aquí en el torneo internacional, del Algarve, de momento con la victoria, de la selección española, 1-0, con el tanto de la Minyamal, en los primeros compases, que se apoya en los primeros compases, de Monzón y no de Barbastro, así no salía en la ficha, y por cierto, va a haber cambios en la selección de Países Bajos, se retira con el número 3, Julien Meshavi, entra con el 20, Julien Oerip, así que, nuevo cambio en las filas de Países Bajos, así que, aguanta, eso sí, con tarjeta amarilla y, Mats Roth, teniendo en cuenta que va, a, tener que cubrir, y de qué manera, la Minyamal, veremos, veremos, va a arrancar esta segunda parte, a la izquierda España, a la derecha, Países Bajos, 1-0 en el marcador, veremos, a ver quién se lleva estos primeros 3 puntos, del torneo internacional del Algarve, arranca esta segunda mitad, ya mueve la pelota España, pero la pierde, en una zona comprometida, la pelota en esa disputa, a la parte izquierda, la llegada de Rhodes, Rhodes quería hacerle el túnel, ahí a Héctor Ford, recupera a España, quiso ahí, mirar el túnel, sin éxito, el jugador, de España, juega, la selección de Julen Guerrero, no puede llegar a Héctor Ford, aún así será servicio lateral, para la selección española, teníamos a Mark Berghuil, un jugador neerlandés, pelota arriba, Roberto Martín, Julian Hoerip, buscaba ahí la incorporación, pero demasiado largo, para Jess Val, se la va a quedar, Raúl Jiménez, el sitio ya en corto, la acción en la parte izquierda, para la subida de Dani Muñoz, buscaba ahí la incorporación, del lateral del Atlético de Madrid, la pondrá en movimiento, Dani Muñoz, los laterales de España, siempre bien abiertos, la pelota atrás, para Pau Kubarsí, retrasando para Raúl Jiménez, Raúl Jiménez a la parte derecha, la intentaba Héctor Ford, el envío largo de cabeza, quien lo quiere ganar, la peleaba a Peyo, pero se la va a quedar, y Andorrapp, retrasando el esférico, para Julian Hoerip, la pelota para Kiyani, Kiyani que se la saca de encima, con un pelotazo largo, quien la quiere bajar, la peleaba a Peyo, la intentaba ahí pelear, Enric García, quien se la queda, buen cuerpeo ahí, también de Peyo, la ayuda que está, en todos y cada uno, de los rincones, ayudando, a cada compañero, el Bilbaíno, con un trabajo, incansable, en el partido de hoy, la pondrá en movimiento, Dani Muñoz, retrasando el esférico, para Pau Kubarsí, de primeras Pau Prim, buscaba ahí, la incorporación, desde la parte izquierda, de Peyo, pero la pelota, se la va a quedar, Países Bajos, buena presión de España, buena presión de Peyo, que fuerza la falta, y va a forzar, algo más, la propina, la amarilla, para Giandro Rapp, amarilla, para Giandro Rapp, que bien lo hace Peyo, como hoy, anteriormente, le ganó la posición, a Giandro Rapp, en ese servicio, de costado, fíjense ahí, con la ayuda de Pau Prim, Pau Prim, Pau Prim, el barón, la parte izquierda, conduciendo España, tres minutos, de la segunda parte, el viento, que sigue acechando, aquí en el Algarve, cuidado la pelota larga, ahora para Pau, Pau Prim, tiene que salir, había fuera de juego, pero por si acaso, Raúl Jiménez, estuvo muy veloz, muy veloz, a la hora de, salir a taponar, ese pase, y será pelota favorable, a la selección española, el envío de Pau Prim, para que corra Marguiu, veremos a ver si llega el nueve, sigue Marguiu, cometió falta, cometió falta, el delantero del fútbol, el Club Barcelona, y aplanta la pelota, sobre el verde, en esa situación, en Ogmas Toras, falta del nueve, sobre el trece, Kiyani, raseando en corto, para Wessel Kun, buena presión de Guiu, buena presión de Guiu, que además, el bote, el viento la frena, Guiu, el sombrero, bien Roach, bien Roach, intentando taponar el bote, le jugó una mala pasada, por suerte, a Jess Bal, para la selección española, sub 17, Raúl Jiménez, raseando para Pau Prim, devuelve para el guardameta de España, este en corto, para John Martín, viene el jugador, de la Real Sociedad, devolviendo, para Raúl Jiménez, el envío largo, para Kiyin, para Pello, no, Pello no era, era Dani Muñoz, si no me equivoco, ese envío, que se fue, sobre la línea lateral, tiene la pelota, Kiyani, para Wessel Kun, Wessel Kun, que la pisa, entrega en horizontal, para Enoch Mastoras, desde la parte derecha, con, Yandro Rapp, de nuevo, Mastoras, el jugador del AZ Almar, raseando en horizontal, para la figura de, Wessel Kun, devolviendo la pelota, para el 4, Wessel Kun, entregando el esférico, para la subida, de Enoch Mastoras, Mastoras en largo, buena pelota, a la parte derecha, veremos, a ver si llega, no llegó finalmente, a esa jugada, el lateral derecho, y Andro Rapp, que hace nada, escasos minutos, ha visto la amarilla, al igual que Mats Roth, los dos laterales de Holanda, con tarjeta, pelota para Enoch Mastoras, viene a buena presión, de Margui, y Anis, Kiani, que lanza largo, en esa línea medular, veremos a ver, quién la gana, quería peinar esa pelota, Tiago Lahn, quién se la queda, en la disputa, Enric García, la baja al piso, Pau Prín, para volver a iniciar, la acción ahora, de espaldas, quiere girar, en esa acción, Pello, Enric García, de primeras, arriba, quiere rifar a España, Margui, que la buscaba, cometió falta, Margui, cometió falta, Clara Margui, sobre Enoch Mastoras, será pelota, por lo tanto, que ya maneja, la selección, neerlandesa, pelota, para Wessel, con apertura, a la izquierda, jugando, Tiggo Lahn, viene a recibir, también, Julian Oerip, cuidado, la pelota larga, puede ser buena, la buscaba, Jasper, Hartog, saca bien, España, será lateral, para la selección, de Países Bajos, que evidentemente, querrá empatar, el partido, querrá puntuar, en este primer compromiso, del torneo internacional, del Algarve, que van a poder vivir aquí, en su totalidad, tanto en Twitter, y en el Youtube, de la selección española, de fútbol, será hoy, a las 12, el domingo, a las 12, frente a Alemania, y lo viviremos, también, el próximo martes, a las 5 de la tarde, frente a Portugal, la anfitriona, pilota, del costado derecho, Yandro Rapp, recupera a España, Pau Prim, se la quiso quedar, pero no pudo hacerlo, se la lleva a Trompicones, pero se la lleva a Países Bajos, veamos a ver, la jugada individual, muy bien España, la recuperación ahora, bien España, la recuperación, además, ahí falta, será balón, por lo tanto, para la selección, de Julen Guerrero, contra la pelota, movimiento España, desde su propio terreno, de juego, 52 y medio, de partido, lo que es lo mismo, 7 para 8, de la segunda parte, la va a poner en movimiento, Dani Muñoz, y el malagueño, sirviendo arriba, que buen control, ahora de Peyo, Peyo que cae, hay banda para Países Bajos, no hubo nada, sobre, Peyo Huesta Vendia, sobre el bilbaíno, del Athletic Club de Bilbao, Marc Berghuil, Wessel Kuhn, para Kiani, Kiani que recorta, buena maniobra de Kiani, raseando por dentro, esa pelota, cuidado a España, que podía, apretar esa situación, de peligro, para Holanda, en la salida de balón, Kaiden Wolf, entregando la pelota, ahora Matt Rods, que se suma al ataque, recupera bien España, pero la pelota, le cae para, Julian Oerip, la pilota, que acaba siendo, favorable a Países Bajos, se ha quedado tendido, Max Rods, sobre el verde, tienen que salir, las asistencias, a tender al lateral, vemos ahí, ese bocadillo, ese bocadillo, que tanto duele, siempre, ese choque, parece un rodilla, contra rodilla, o ahí, en el muslo, en la zona del cuadriceps, se han tenido trabajo, estos dos, integrantes del cuerpo médico, de Países Bajos, esperemos que no tengan más, vemos el aire, fíjense, el banderín del córner, que ahora ya no está en imagen, pero, es increíble, como está apretando el viento, aquí en el Algarve, una zona de Portugal, también conocida, por su circuito, eh, el circuito, internacional de Algarve, donde, es habitual, ver a MotoGP, aquí, por ejemplo, de hecho, la temporada empieza aquí, en un poquito más de un mes, también la Fórmula 1, lo hemos visto, en un circuito, protagonista, por ser una montaña rusa, se recupera, Max Roach, por suerte, el lateral del tuente, le cuesta ahí, hacia el amago de pisar, y vemos este carrusel, de jugadores de España, calentando sobre, la zona exterior, va a tener que ser ahí, atendido, no sé si va a poder continuar, Max Roach, no sé si va a poder continuar, Max Roach, es evidente que, van a haber muchas rocas, rotaciones, porque el domingo, insistimos, dentro de 48 horas, va a haber, otro partido, va a haber otro partido, España se va a encontrar, Alemania, y Países Bajos, a Portugal, el envío largo, lo buscaba ahí, pero era demasiado, esa pelota, quien se la queda, Héctor, quería hacer lo propio, Yamín que se la lleva, viene el 10, Yamil la mal, viene Yamil, la pelota que acaba perdiéndose, por línea lateral, se va a servicio de costado, para la selección española, y ahí Roberto Martín, salir con la pelota, atención ahora, Caiden Wood, la jugada, no hay nada, dice el colegiado, seguido el esférico, ahora por el Ben Cartilla, falta sobre el jugador, de Sanceloni, falta favorable, a la selección española, son jugadores, evidentemente, que tienen que crecer, madurar, pero que van apuntando, ya muchas cosas, van apuntando, ya muchas cosas, ofreciendo, futuro y mucho, y prometedor, quien sabe, quizá de aquí, unos 3, 4 años, uno dirá, ostras, me acordé de Sevilla, viernes, 12 de la mañana, luego en España, Países Bajos, 17, pues mira, Yamil, quien sea, con la selección absoluta, Yamil, puso el centro, pedió ahí, que se adelantó, pero es que fue, una pisadita, y a la que le caiga la pelota, evidentemente, puede adelantar, de mí, a Países Bajos, la servicio lateral España, estamos viendo una segunda parte, un poquito más trabada, un poquito, evidentemente, diferente a lo que hemos visto, una primera parte, con ritmo, ocasiones, llegadas, todo lo contrario ahora, pero, es España quien está ganando, y al final, es quien lleva el tiempo del partido, también con la posesión de la pelota, el envío largo, hacia la parte izquierda, quería bajarla, pello, era una baldosa, pero no hubo manera, uno para Países Bajos, tenemos atención ahora, Yandro Rapp, la jugada es buena, la triangulación también, Kaiden Wolff, que quería llegar a esa pelota, sigue el peligro, veremos a ver la acción, de Mark Barquil, Barquil, raseando, el esférico para Julian Ruehry, hacia la izquierda, con Roth, Roth, que filtra para la llegada, veremos a ver, si llega o no, de Julian Ruehry, resbala la pista, el atletismo, se levanta, de forma instantánea, el jugador del A-FETA, al Mark, será servicio de portería, para Raúl Jiménez, la pondrá en movimiento, el guardameta de España, sigue el de Raúl Jiménez, la pelota aquí, para la parte izquierda, buscándola ahí, esa ayuda, Pau Prim, junto a Peillo, Westamendia, será lateral, para Países Bajos, 58 de partido, 13 de la segunda mitad, aquí en el Algarve, una hora menos en el Algarve, las 12, y 21, la dora Marquiu, que quería llegar, hizo antes el esfuerzo, Kiani Zegen, se va por lo tanto, servicio de costado, para España, también lo saben los jugadores, que es un torneo, que se juega cada 48 horas, que las fuerzas, hay que ir administrando, las pelota ahí, dividida, tiene la cabeza España, pero se la quiere recuperar, ahora Mark Barquil, recupera a Peillo, Peillo que quería irse de su marca, quien la quiere, quien la recupera, vaya barullo, vaya batalla, cada pelota, es rico para Westamendia, en la derecha, y Abro Rapp, retrasando para Kiani Zegen, Kiani, derecha para Rapp, este de nuevo, con Kiani, entregando en corto, para Wes Elkun, Wes Elkun, apoyándose en Mats Roth, Mats Roth, de nuevo con Kuhn, buena presión, de Roberto Martín, la pelota que la quiere bajar Héctor, Héctor quería apoyarse, en Enric García, y falta, favorable a la selección española, desde la parte derecha, puede ser buena para buscar, un directo, desde ahí con el aire, y el viento, que puede jugar una mala pasada, los porteros, eh, el viento a favor, lo tiene Países Bajos, ahora, pero parece un viento racheado, que va por un lado, y para otro, eh, de estos alocados, que te puede jugar un disgusto, en cualquier momento, está preparado Yamin, esa zurdita, prodigiosa, para el futuro, eh, apúntenla, viene para ponerla a España, Yamin intentará sorprender, desde el disparo del viento, o pondrá al centro aéreo, salimos de dudas, en unos segundos, cuando ya hemos superado, la hora de partido, la barrera, dice el colegiado, que un poquito más atrás, tanto Jasper Hartog, cuidado Yamin, claro, la dejadita es lo que tiene, que la barrera puede correr ya, a la que la toques, Raúl Jiménez, también digo una cosa, con el viento, es normal que se hagan estas cosas, porque la pelota se va moviendo, pilota larga a la izquierda, para la posición de Pello, la pide Yamin, que está solo, sigue Pello, puede poner el centro, se la coloca Pello, la deja muy bien, de pisadita para Dani Muñoz, Dani Muñoz, frente a Giandro Rapp, veremos a ver qué hace Dani, buena ayuda de Giandro Rapp, será servicio de banda, para España, al lado del rincón de la bandera, servicio de Dani, vuelve a tener la Dani, este para Pello, Pello puede poner el centro, se la orienta, hacia el centro, entregando para Héctor, Héctor Fort, a la banda derecha, para Yamin, buen control orientado, le puede pegar Yamin, Yamin la pone de cuchara, buena bola arriba, despeja bien, países bajos, cada vez que la tiene Yamin, te da la sensación, de que puede pasar algo, cuando la tiene, puede pasar, y es lo que está pasando, con el partido, es un agitador de partidos, Yamin Yamal, el jugador del Barça, planta la pelota, Raúl Jiménez, sobre el verde, el envío largo, buscando ahí a Marguiu, el bote lo deja pasar, lo protege con el cuerpo, sigue progresando, sigue ganando metros, ingresa en área, y al tiro, Países bajos cero. Vaya gol. Vaya golpe de fortuna. Pero son de estos que valen y se celebran igual. Y lo que salió mordido es el precio por alto porque cayó con nieve. No sé si con la ayuda del viento. Pero da igual. Marqueo lo hizo a las mil maravillas. Es el segundo de España. España dos países bajos cero. Del 63. Marqueo. Lo hizo muy bien la selección española ahora. Lo hizo a las mil maravillas Marqueo. Ha habido doble cambio en Países bajos. Ha habido doble sustitución. Se ha conectado a los compañeros de grafismo. Ha retirado Jezbal. Ha entrado en el terreno de juego Tijen. Cuidado ahora la acción. Recupera Yamín. Yamín que arranca. España que ahora está en la inercia para arriba. Yamín en la jugada individual. Yamín que gira. Yamín. Buena ayuda ahora defensiva de Marrotz. Que saca la pelota. Y ha habido una sustitución más. en Países bajos. Que coincidió con esa celebración del segundo gol de España. De Marqueo. El hombre que presiona. El recorte ahora de Chiani. Bota para Raúl. Atira España. Pau Prim. Retrasando el esférico ahí. Para Pau. Apoyándose de nuevo. En Raúl Jiménez. Apertura a la derecha. Le aclaro a Héctor Forte. El error de juego, Tijen. Ha faltado un hombre más. Ha faltado al verde. Es el propio Tijen. Quien tiene la pelota. Le aclaro a Tycolán. Ha entrado un poquito de aumento. En cuanto a participación en el juego. España que no ha hecho cambios todavía. A ver, falta a favor de España. Falta sobre Dani Muñoz. Este hombre, Yandro Rapp, que tiene que amarse con ojo porque lleva esa amonestación, esa cartulina amarilla. Nos dio la sensación de que vimos a dos jugadores de Países Bajos marcharse. Este es uno que ha entrado, Tajem, el dorsal número 21. Y falta otro, falta otro, pero intentaremos averiguar a ver quién entró al terreno del juego. Pelota larga para Margui. Buena anticipación por alto de Rapp en esa situación. Acción arriba, será lateral favorable a la selección de Países Bajos. Vamos a poner un movimiento, Yandro Rapp. En vía arriba. Parece que este es uno de los que ha entrado. Parece que este es uno de los que ha entrado también. Creo que es Jivaro Reat. A ver si es Jivaro Reat. Pega la pelota. Países Bajos en la parte izquierda. Matz Rhodes. Entrenando para Real. A la derecha. El empío de Rapp puede ser bueno. El viento la va frenando. El viento la va frenando. Turno para España que puede correr. Cuidado ahora ya, Amin. Atención a Amin. Entrando por dentro, Guiu. El empío puede ser bueno. La esperaba el 9. Buena incorporación de Héctor Ford. La pelota que sigue ahí cerca de Rhea lateral. No pudo evitar que se perdara por el día de fondo ahí. Esa acción, Marquiu. Estuvo ahí que no se perdiera, pero no lo consiguió el delantero del Barça. Hoy goleador también aquí junto a Amin Yamal. Todos de los tres de arriba han mojado hoy. En el momento, Peyo está a otras cosas. Peyo está en cuanto al trabajo, la ayuda defensiva, también en la creación de juego. Está haciendo uno también muy bien el Bilbaíno en esa faceta. Haciendo ese trabajo siempre que no se ve. Para que brillen tanto Guiu como la Amin Yamal. Pero evidentemente Peyo también está brillando mucho. La va a poner en movimiento Dani Muñoz. Ecuador de la segunda parte. 2-0 en el marcador. Pelota para Peyo. Peyo que quiere girar. Buena acción de Peyo. Vaya cañito de Peyo. El juego está Mendias. Hay que guardarlo. Y de pisadita además. Llega la pelota a España. Veremos a ver acción. Un picadito para Yamil. Yamil que puede girar. No, porque había fuera de juego. Buen envío de Roberto Martín. Buen envío de Roberto Martín. Estaba ya preparado. Estaba ya cargando la escopeta Yamil Lamal. Estaba ya Lamil Yamal cargando la escopeta. Pelota larga. La zona de creación para Países Bajos. Tiggo Land. Land que la conduce y se perfila hacia la zona diestra. Regando para Mark Barkiwil. Barkiwil que la regala. Recupera Pau Prim. Este con el Rick García. Raseando por dentro. Roberto Martín. Quería recuperar ahí en la parte izquierda a España. Será balón para el conjunto de Julen Guerrero. Para esta selección española sub-17. Que estaría consiguiendo los primeros tres puntos en este torneo internacional del Algarve. En Portugal. La va a poner en movimiento. Lo hace ya España. En el cambio de orientación. Aparece Héctor Forte. Ese libre de marca recibe Lamil Yamal. Lamil que quiere crear. Quiere sacar. A pasear. Esa barita mágica. Pero le cortan bien las intenciones. Max Roach. Vuelve el 10. Y a Min. Lamil a la izquierda. Para la posición de Héctor Forte. Héctor que conduce. La pisa. La deja para Lamil. En una baldosa. Lamil se quiere ir. Y se va de Roach. Se va orientando hacia el rincón de la bandera. El tiro de banda. Servicio de costado para la selección española. La pondrá en movimiento. La decidida Héctor Forte. Héctor con la pelota. Y a dejarla en esa situación para la incorporación. Desde el perfil derecho. La poner Héctor Forte. El madrileño. Jugando en el fútbol. Tío Barcelona. Buena maniobra de Lamil. Pero también muy bien. Tigo Land. Envío largo. Está Países Bajos muy tocada después de ese segundo gol. Estos fútbol y un gol lo cambia todo para Países Bajos. Otro gol de España. Ya lo sentencia. 20 minutos todavía por delante. Puede pasar cualquier cosa. Pero pintan bien. De momento esos tres puntos para la selección española. La pilota para Enoch Mostoras. Vío largo de Mostoras. Tiene que recuperar. Y lo hace bien John Martín. Pero se le ha quedado en la parte derecha. En esa situación ahora. En esa situación ahora. Reat. Reat que me ha dado la sensación. Que ha sustituido a Kaiden Wolf. Diría. Debería estar en el costado izquierdo en ataque. Debería. Pero es que Países Bajos tampoco ha pasado por ahí a atacar. Digo Lan. Induciendo el 10. Retrasando la pelota de primeras. Wes Elkun. Para Enoch Mostoras. Mostoras ganando metros. Esta a la derecha para Rapp. El control no es bueno de Rapp. Dani. Que protegeis en el servicio lateral. Llegó a tocarla Dani Muñoz. Llegó a tocarla Dani Muñoz. Pero esa pelota se fue. Hacia la línea de banda. Dice el colegiado. ¿Qué pasó ahí? Falta de saque. Falta de saque. Sí, sí. Falta de saque. Se debió un principio para España. Desde la parte lateral. Dani Muñoz. El envío arriba ahora. Cuidado que lo puede ganar Países Bajos. En la jugada individual. Buscaba la incorporación de Taishen. Función que vuelve a ser para Países Bajos. Buena ayuda de Héctor Porte en la zona defensiva. En la zona de tres cuartos. Queda muerta la acción. Atención al disparo. Bueno, bueno. ¡Qué barbaridad de Pau Juarcy! ¡Qué barbaridad de Pau Juarcy! Ha evitado tres goles Pau Juarcy hoy. Oye, este ha sido tremendo. Este ha sido tremendo porque Matt Rods estaba preparado para engatillar. Pero el central del fútbol, el club Barcelona, ha estado pletórico. ¡Pero pletórico! El del extrañol. ¡Increíble! Increíble. ¡Increíble Pau Juarcy! ¡Qué partido! Cuidado el córner. Primer palo. Queda muerta la acción. Vuelve a sacar el jugador de la Real Sociedad. John Martín. Queda muerta. John en segunda instancia. Quiere Países Bajos. Hacer ese gol que le metan el partido. Que solo un gol lo colocaría a uno. El empate frente a España. Pero está muy bien. Está muy bien el combinado de Julen Guerrero. Falta sobre Pelayo. Falta sobre Pelayo. La falta de Mark Barquil. Falta de Berkshüel. Si era balón para España. Se preparan sustituciones. En el banquillo de Julen Guerrero. Pelota que no llega. Pelayo. Pello, perdón. Pello Huesta Mendia no llegó. A ese balón aéreo. Evidentemente el viento. Está jugando un papel importante en este partido. Berkshüel pudo hacerse con el control. Se da servicio lateral para España. Y aquí pueden venir los cambios. La espera la siguiente Julen Guerrero. Veremos. Parece que sí. Parece que lo que se viene es el servicio de Dani Muñoz. En el 74 de partido. Dani. Pelota arriba. Buscaba Guiu. Buena maniobra de Tigolán. Dan que la pisa. Atrás. Enocmas Toras. Sacar lo hace bien Quijani. Para volver a iniciar jugada. Para que salga Raúl Jiménez de la caja grande. Y ahora vuelva. A sumergirse en ella. Para volver a iniciar la jugada de España. Silve Raúl. Corto Raúl. Silve a tenerla. Jiménez. Rodazo arriba. Buscando ahí a Marguiu. Que se deja caer por la parte izquierda. La protege Marguiu. La deja para Peyo. Peyo que quería irse ahora de Mark Berchfield. Recupera Países Bajos. Buena ayuda de Dani Muñoz. Quería a Peyo tirarle el túnel. Saler rebotada. Y se da balón para la selección española. Se da balón para España. Últimos 15 minutos de partido. Ahora sí parece que vienen los cambios. Ahora sí vamos con los cambios. Van a entrar. Los al 20 y 15. Con el 15 Javi Díaz. Y con el 20 Raúl Koenig. Se retira Raúl Koenig. No entra mejor dicho Raúl Koenig por Marguiu. Venimos al goleador de hoy. Javi Díaz. Que es un centrocampista. Más defensivo. Entra por Enric García. Que ha hecho también un partidazo. El jugador del Girona. Doble cambio en España. Es la primera vez que mueve Banquillo. Julen Guerrero. Evidentemente tiene máxima confianza. Los 23. Seguro los vamos a ver. Quizá a los tres porteros no. A los 20 restantes jugadores de campo. Durante los tres partidos. Los vamos a ver seguro. Tendrá servicio de costado. En su poder España. Marguiu que tuvo. Ese gol. Por alto. Como pelea Roberto Martín. Lo intentó bien el de Monzón. Recuerda un poquito a Gaby. En el sentido de ahí. Un centrocampista bajito. Tal. Peleando fuerte. Peleando todas. Un guerrero. El de Monzón. Roberto Martín. Busca va a intentar sorprender con su velocidad. Chibairo Reat. Chibairo Reat. Chibairo Reat. Del Astañol. Ahí en la provincia de Girona. Está haciendo un partido sensacional. Para enmarcar. Juega Países Bajos. Veremos a ver quién se la queda. La acción. La pelea va ahí. Pao Prim. Se da servicio de costado para Países Bajos. Un poquito de tranquilidad parece o va a haber cambio. No, no. Es que va a haber triple cambio. Va a haber triple cambio. No. Quien va a entrar es Rink. Quien va a entrar ahora Rink. Sí, sí. Se retira Max Rots. Entra al terreno de juego. Janssen. Cambio. Vemos el marcador. Lo agradeceríamos. Lo hemos visto mucho. Creo que se va. Es Jasper Hartog. La sensación. Están todos dentro ya. Ahí lo vemos. Sí, Hartog. Es una de las instituciones que nos ponen aquí en grafismo. Y es Janssen. Otro que ha entrado es Shibairo Riyad. La sirve de banda. Sí, Andro Rapp. Por Shibairo Riyad. Sí, sí. También se han ido los dos que tenían amarilla en Países Bajos. Y este es el último cambio de Jasper Hartog. La salida. Cuidado por Shaquille Van Persie. Shaquille Van Persie. Cuidado con la acción. Ahora el remate. Se marcha afuera. La ha tenido. La ha tenido ahora. Y de qué manera. La selección de Países Bajos. La selección de Países. ¡Peligrosa! ¡Peligrosa! También Van Persie. Cuidado el corner arriba. El remate demasiado forzado. Se marcha afuera. Van Persie. Acaba de salir al terreno del juego, Shaquille Van Persie, moviendo muchos cambios, también la selección de países bajos, consciente de que cada dos días hay partido, pega el esférico Raúl Jiménez, el envío largo, la zona de creación donde aparece Roberto Martín filtrando para la llegada ahora, el giro de Pesta Media, buena dejada para Dani Muñoz, Dani que puede por el centro, sigue Dani, Dani que progresa, la pone, va a ser córner, va a ser córner para España porque llegó a tocar en esa situación en Ogmas todas, muy atento el central de la central, Marc, Dani Muñoz, esos jugadores de los que les echas una monedita y a correr que no lo pillas, eh, tremenda potencia, tremendo futuro el lateral malagueño del Atlético de Madrid, la pelota que no se apunta quieta, eh, viene el córner, viene Lamín, Lamín que quiere crear, entregando para Roberto Martín, filtrando por dentro para Lamín, Lamín pone el centro, buena hora, se pasea, hacia el segundo, palo, esperaba, va a Ucubar, sí, en el segundo para rematar, vuelta a empezar Raúl Jiménez, esto va a provocar que España en el tiempo a volver a colocarse después del tiro de esquina en su favor que ha tenido. Hay falta un ataque ahora en esa maniobra de Raúl Koenig, el jugador del Borussia Dortmund. Venga, la pelota a países bajos, bueno, ahora ha habido un error ahí en el control, un despiste, lo ha tenido Tiggo Land, la gana de controlar, seguramente fruto del viento ese despiste. Ocho minutos para el final, incluso los compañeros de la realización portuguesa están teniendo problemas para aguantar la potencia del viento, aún así están haciendo un trabajazo espectacular porque fíjense cómo está el viento acechando aquí en el Algarve. Falta para España, ocho minutos para el final, parece que va quedando menos para atrapar esa primera victoria en el Torre Internacional del Algarve, luego se medirán Alemania y Portugal. Vaya muy bien, qué fatal al Baracá, la jornada de Líder, que es el solitario, ¿verdad? Juega la pelota a España en la parte izquierda, Dani Muñoz. Dani Muñoz para Pello, huesta media, buscaba ahí la pared del Atlético de Madrid, pero se basa oficial y lateral para Países Bajos. El millón largo va a ser falta para España. Falta sobre Pau Prim, sobre el centrocampista del Barça. Fíjense qué medio campo tiene ahora España. Javi Díaz del Aleti, Roberto Martín del Real Madrid y Pau Prim del FC Barcelona. La delantera de España, la Minyamal del Barça, Bello Huestamendi del Atlético de Bilbao y Raúl Koenig del Borussia Villador. La defensa, Héctor Ford y Pau Prim, el Barça. Mira, ahora mira la jugada, puede ser una despacio, esa caída que acaba siendo penalti. Acaba siendo penaltis, penaltis sobre Raúl Koenig. Va a tener el tercero España. Va a tener el tercero la selección española. Vemos la jugada repetida, él pasa al espacio. Y mira, voy a decir una cosa, parecía fuera. Parecía fuera. Sí. Justilla, eh. Justilla. Eso es Raúl Koenig. Que le traba, eso está claro, pero parecía ahí fuera. Pero oye, mejor. Mejor. Y fíjate, la Minyamal va a ser el ejecutor de la pena máxima. Busca el tercero España. Será el 10, el de Mataró para el tercero España. La Min, la Min, la Min, la Min para dentro. ¡GOOOOOOOL Ol de la selección española! Gol de La Min, Yamal! Gol de la jugador de Barça. Con qué tranquilidad pasmosa engañó ahí a Kiani Seguin. España 3. Países bajos. pero el segundo en el día de hoy de Lamin Yamal. Vaya jugador, vaya jugador, vaya zurdita tiene Lamin Yamal en esa pena máxima, lo que ha sido el tercero de España. Cinco minutos para el final y esto ya está visto para sentencia, juega la pelota Países Bajos por mediación de Enoch Mastros. Pelota para Wessel Kuhn, devolviendo ahí para Enoch Mastoras. Mastoras a la derecha con Riyad y a progresar. Dice el colegio que no hubo nada en esa situación. La pelota ahí la peleaba Kony, puede recuperar a España, la pelota que va para Kuyk, pero había falta previa sobre la posición de Tigolan, sobre el dorsal número 10 de España. Va a haber doble cambio más en la selección de Julen Guerrero. Tres minutos y medio y ahí vamos con esos cambios. En las filas de la selección española, triple, triple cambio concretamente. Todavía no, todavía no, sobre todo cuando tenga posesión en su poder. El balón en la parte derecha, quería hacer ese gesto de calidad, Riyad. Acompañaba en la jugada también el jugador de la Z, Almar. Si da balón para España, será pelota para Dani Muñoz desde el servicio lateral y ahora sí deberían producirse los cambios. Dice el colegiado que a sacar, o no, veremos. Y un castell, va a entrar también el jugador del español, el ex del Nastic de Tarragona. El balón a la izquierda. Será posesión desde la derecha para Países Bajos en forma de servicio lateral y ahora sí vamos con los cambios. Falta de dos y medio para el final. Veremos a ver quién se marcha. Podemos ver. El colegiado no sé dónde va allí a hablar con Julen Guerrero, se marca el reloj. No, es que no se van a hacer los cambios. Todavía. Pelota a la derecha. Directamente a los dominios de Chiani. Raseando en corto. Es acción. Para Wessel Kun. Y es Janssen. Wessel Kun se ha venido ahora a la partida izquierda a hacer de lateral. A sufrir la ausencia de Mats Rons. Casi nos detuvió hace escasos minutos. Y propio Kun tocando de cabeza. Va a ser balón para Díez Janssen. Pueden recuperar a España. Pudo haber falta. Dice el colegiado que no, que tuvo pelota. La acción que la puede recuperar a España. La hace bien Roberto Martín. Quería entregar ahí para Lamin Yamal. La acción que se la va a quedar la selección de Países Bajos. Mediación de Tiggo Land. Tiggo Land entregando en corto. Era Mark Berkswil quien quería colocar a la parte 10 en ataque. Toca de cabeza Raúl Koenig. Quien la quiere. Viene a presionar ahí la min. La acción que va a la parte zurda. La maniobra. Mil maravillas. Zulia Koenig. Va dentro del área. El control no es bueno. Recupera bien España. 69 de partido. En la autopase quiere llevarse ahí con la escuela. Raúl Koenig. Que provocó ese penalti. El jugador del Borussia Dortmund. Con Enoch Mastoraz. Raseando para Tiggo Land. Sube la pelota al 10. Busca una línea de pase. Y opta por la opción más fácil. La de apoyarse. Díaz Janssen. Y es el noroizontal con Enoch Mastoraz. Mastoraz a la parte derecha. Recibiendo Xibairo Riyad. Sigue Riyad con la pelota. Se da servicio de costado. Así vamos con los cambios o no. 190. Y ahora sí. Ahora sí con los cambios. Porque estaba esperando yo creo Julen Guerrero al tener posesión a favor. Pero no se estaba dando. Entra Capi al terreno de juego por Pau Prim. Entra el jugador de Albacete. Que milita en el Albacete. Balompié. Hugo Martínez Capi. En sustitución del Capitán de Pau Prim. Es curioso que se va Capitán por otro Capi. Ahí está Roberto Martín. El de Monzón que se retira también del terreno de juego por Jorge Rajado. Entra el madrileño del Atlético de Madrid. Jorge Rajado. Y otro que se va. Es Bello Vuestamendia por Yu Castell. El jugador del Real Club Deportivo Español. La pelota ahora. Países Bajos. El centro arriba. Cuidado el viento. Cuidado el viento. La parada abajo de Raúl Jiménez. Lo del viento es tremendo. Lo del viento es tremendo. Cómo puede llegar a dificultar el aire. El viento al portero. Y a la defensa. Porque ese balón lo iba echando para atrás. Y estaba con la caña preparada. Pues el Kun para rematar. Aún así Raúl Jiménez lo hizo muy bien. El que completa el partido es este. La Minyama. El bigoleador en la matinal de hoy. Albert de Yu Castell. Estamos en el descuento. No sabemos cuánto descuento vamos a tener. Un 3-4 minutos más o menos. Llega la pelota Héctor Ford. Partido también del madrileño. Raseado. Y ahí la Minyama al hacerse con el control de la pelota. Acabaron cometiendo faltas sobre el jugador de Mataró. Hector Ford. Como hemos dicho en la previa. España y Países Bajos se enfrentaron el 13 de octubre de 2022. Hace pocos meses. España ganó 1-0. Hoy está ganando 3-0. Sin encajar. Cuidado que quiere más la selección de Julen Guerrero. La pelota puede ser buena. Estaba ahí a hacer maravillas. Jorge Rajado. La va a recuperar ahí. Pero había fuera de juego. Había fuera de juego. Me da la sensación que venía Luke Castell. De posición prohibida. Mueve la bola. Enoch Mastoras. A la derecha. Cuidado que viene ahora Países Bajos. Que quiere meter el gol del honor en este partido. Pero Dani Muñoz dice que nanay. Se tiró con todo el malagueño. Y se da a servicio de costado. Están ahora ahí. Julian Oheri. Con su compañero a la hora de intentar progresar. Estamos ya en el 93. Debería haber unos 4 o 5 minutos de añadido. Más o menos. Los cambios. Una atención médica también a Marrocha. Al principio de la segunda parte. Más o menos. Debería ir por ahí los tiros. Pelota larga. Quería Raúl Koenig cabecear. Pero va a ser servicio de costado. De nuevo para la selección española. De Julian Guerrero. Que en los primeros 10 minutos. Rozó la perfección. Con tres ocasiones claras. El gol de Yamil Lamal. Lamil Yamal. Que sin duda. Es uno de los claros aspirantes a todo. Amarilla. Creo que por perder tiempo a Dani Muñoz. O alguien del banquillo. A Dani Muñoz. Bocando de cabeza a Javi Díaz. La pelota que se la va a quedar. Yuk Castell. Baseando en corto para Héctor Ford. Héctor a la derecha. Para Lamín. Lamín que quiere encarar. Veremos a ver qué hace. Se apoya al Yuk. Yuk que quiere girar. Qué buena jugada de Yuk. Yuk para Lamín. Lamín dentro del área. Lamín para el hat-trick. En el recorte de Lamín. No hubo nada. Despeja la pelota. Países Bajos. Despejar de aquella manera. Porque recupera a España. Yuk para Lamín. Vaya dos se vinieron a juntar. Yuk dentro del área. Yuk. En el recorte de la dejadita. Atrás el tiro de Koenig. Lo taparon muy bien. Países Bajos. Vaya pequeñitos se llegaron a juntar ahí dentro del área. Parecía un auténtico vals. Entre Lamín. Entre Yuk. Y entre Koenig. Cuidado que quiere más España. Han salido claro. Los nuevos. Los que están frescos desde el banquillo. Y dicen. Vamos a aprovechar los minutos que tenemos. Estamos ya en el 95. Casi ya. Debería sonar el triple pitido. Que indicaría el final del encuentro. En el momento que llega. En el momento que decimos que España se estrena. Con notas. Con matricula de honor en este torneo internacional del Algarve. Con esta victoria por tres goles a cero. Ante Países Bajos. Dos goles. De Lamín. Y con el tanto. De Margueu. Esto ha sido todo. Desde el Algarve. Nos encontramos con todos ustedes. El próximo domingo. Desde las 12 menos 10. Con ese. Alemania. España. Muchísimas gracias por su compañía. Un saludo de parte de un servidor a la exfaura.